Un día como hoy moriría el dictador Francisco Franco a los 82 años en la cama, poniendo fin a 36 años de dictadura en España. En FurorPolitik hacemos un breve repaso de lo que supuso Franco para España. ¿Quién fue Franco? Francisco Franco Baumonde nació en 1892. Desde joven haría carrera militar. Su vida está marcada, sin duda, por su estancia en África, donde alcanzó el título de general a los 33 años, convirtiéndose así en el general europeo más joven de la época. Al periodista Manuel Aznar, abuelo de José María Aznar, le diría. En África nació la posibilidad del rescate de la España grande. Allí se fundó el ideal que hoy nos rinde. Sin África yo apenas puedo explicarme a mí mismo, ni me explico cumplidamente a mis compañeros de armas. En un primer momento estuvo con las fuerzas indígenas africanas. Posteriormente se enroló en la legión, donde conocería a Miran Astray, el fundador de ésta. Astray, amigo íntimo de Franco, sin ojo, manco, mandíbula destrozada y el cuerpo lleno de cicatrices, fue quien gritaría al escritor un amuno hecho de viva la muerte, muere la inteligencia. Dime con quién andas y te diré quién eres. En 1934 en España tuvo lugar la revolución de Asturias, a raíz de la derogación de las reformas emprendidas tímidamente por el gobierno de Hazaña. Franco, quien había reprimido en 1917 la huelga en Asturias, sería el encargado de dirigir la represión desde Madrid de forma brutal. El general López Ochoa relató algunos de los sucesos que presenció. Se realizaron miles de fusilamientos sin proceso sumario. Se dio orden a los moros de violar a toda mujer obrera que viesen. Se decapitaron o ahorcaron a los presos y les cortaron los pies, manos, orejas, lengua, hasta los órganos genitales. Esto llevó a Franco a ser conocido como el carnicero de Asturias. El macabro suceso marcaría a la joven república y alimentaría la fractura entre izquierda y derecha que condicionaría la guerra civil dos años después. Durante la guerra civil, el líder del levantamiento, el general Sanjurjo, murió carbonizado tras un accidente de avión. Posteriormente, sufriría la misma suerte su sucesor al frente liderazgo del golpe, el general Mola, en otro accidente de avión. Franco asumió de esta forma al mando del bando nacional, colocándose como líder de una cruzada católica contra los liberales, la masonería, la democracia y el comunismo, entre muchos otros. En 1939, gracias, entre otras causas, al apoyo fundamental de la Italia de Mussolini, la Alemania nazi, la ultraderecha ganaría la guerra civil. El 1 de abril, Franco daría el parte que terminaría con la guerra. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Sin embargo, las muertes no terminarían, ni mucho menos, aquí. Comenzaba en España la dictadura franquista. Represión, ejecuciones y campos de concentración El estado totalitario que impuso Franco en España extirpó cualquier posibilidad de reconciliación. En los primeros años de la dictadura, según el alma mater de la Universidad de Oxford, Preston, distinguido con la gran cruz de la orden de Isabel la Católica, afirmaba que se asesinaron a entre 200.000 y 400.000 españoles. Científicos, librepensadores, obreros, sindicalistas y profesores fueron ejecutados por sus opiniones políticas. ¡Ateo! ¡Rojo! 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 A esto se le añadió otro tipo de represión, como la represión administrativa que consistió en una purga de los funcionarios que trabajaban durante la democracia y la exigencia para trabajar de un permiso de buena conducta otorgada por el movimiento y el cura de la parroquia más cercana. Se impusieron multas a quienes colobaron a Hong Kong y en la República. Se les embargó bienes y congeló las cuentas bancarias, llevando a muchas familias a la pobreza por sus ideas políticas. La censura a la cultura fue una constante durante el régimen. Se prohibieron libros tales como La Celestina o 1984. También, aunque casi olvidado, hemos de recordar otro tipo de castigo. El robo sistemático de niños a las mujeres republicanas que se contabilizan hasta 30.000 niños. Niños arrebatados de las manos de sus padres. Secuestros. Presas que jamás vieron a sus hijos tras el parto. Partidas de nacimiento quemadas. Inspirado en el nazismo más puro, al estilo de la dictadura argentina, pero peor. Se cambiaban nombres y apellidos. Se borraba toda unión, toda identidad, toda memoria. Además, sacinó a cientos de miles de españoles en cárceles y campos de concentración, como el situado en la península de la Magdalena en Santander. En España se situaron más de 180 campos de concentración con ayuda a la Gestapo. El último en clausurar fue el campo de concentración de Miranda del Ebro, dirigido por un tiempo por el alto cargo nazi Paul Winser. Una jota popular reza. Claritas aguas del Ebro, rojillas van a Aragón. El llorar de los prisioneros las tiñen de ese color. Además, la dictadura mandó a los campos de exterminio nazis a más de 10.000 españoles. Mauthausen, el campo de exterminio de Josef Mengele. Era conocido popularmente por los aliados como el campo de los españoles, por la gran cantidad de reclusos de nuestro país. Justamente en España tuvimos nuestro propio doctor muerte. El pseudocientífico Vallejo Najero, quien llevó a cabo crueles experimentos supervisados por Himmler contra hombres y mujeres españolas presas con el fin de encontrar el gen rojo, de las mujeres diría entre otras cosas perlas como esta. A la mujer se le atrofia la inteligencia como las alas a las mariposas de la isla de Kerguelen, ya que su misión en el mundo no es la de luchar, sino acunar la descendencia de quien tiene que luchar por ella. Durante el franquismo se reprimió también duramente al colectivo LGTBI. Tener hábitos o rasgos gays bastaban para pasar varios días en el calabozo. Si se confirmaba la homosexualidad, se te mandaba a campos de concentración a cumplir trabajos forzosos. En los años 70 se utilizaron terapias agresivas como descargas eléctricas o la terapia del shock para curar la enfermedad. La dictadura de extrema derecha también practicó lobotomías, es decir, cortar trozos del cerebro a españoles y españolas por ser homosexuales y, así, curarles. Modelo económico, autarquía y hambre El franquismo no sólo ejecutó de forma directa a cientos de miles de españoles. Su nefasta gestión económica de la autarquía provocó la llegada del hambre. 200.000 españoles murieron de hambre entre 1939 y 1945. El español medio sólo consumía el 66% de las calorías necesarias, provocando la consecuente desnutrición, dando lugar a problemas en el desarrollo cognitivo o en el crecimiento. El sistema económico franquista, además, provocó el colapso de la ya maltrecha economía de España tras la guerra civil contra el régimen democrático de la Segunda República. Hasta 1953 no se recuperó el valor del PIB per cápita del que disfrutaba España en 1935. El desastre de la economía franquista llevó a que México y Portugal superaran por primera vez a España en PIB durante los años 40 y 50. Hoy día, tras el fin de la dictadura, una gran cantidad de fake news, así como entre otras la escuela del ex terrorista y pseudo historiador Pío Moa, ampliamente desacreditada a nivel internacional, han conseguido, sin embargo, calar dentro de algunos sectores de la población española mitos sobre el franquismo. Hoy les desmontamos. Franco nos salvó de sufrir la Segunda Guerra Mundial. Como si no hubiese provocado una guerra casi igual de terrible en tejido productivo, por ejemplo España sufrió un desastre similar al sufrido por Bélgica, Holanda o Francia, en España pelearon las principales potencias de la Segunda Guerra Mundial, siendo un campo de pruebas de las armas de la Alemania nazi y la Italia fascista que lucharon contra los tanques soviéticos. España no participó en la Segunda Guerra Mundial porque Franco así lo quisiese, sino porque Churchill sobornó a los principales cargos franquistas para que no se uniesen a los nazis. Aún así, se mandó a 50.000 soldados a la división azul para engrosar las filas de la Wehrmacht. Franco salvó a España de la amenaza del comunismo. El Partido Comunista sacó solo un 1% de los votos en 1931 y ocupaba solo un 3% de los escaños en las elecciones de 1936. La República era una democracia liberal antes de la Guerra Civil. Fue precisamente en esta cuando se radicalizó hacia posturas de corte soviético. El milagro español. Cuando España se abrió al mercado internacional se experimentó un fuerte crecimiento económico, pero la actuación del régimen no es ni mucho menos determinante. Se vivía a nivel internacional la denominada Edad de Euro del capitalismo, provocando que la economía española creciese al reflujo de otras y contamos, además, con la inyección de 1.500 millones de dólares norteamericanos a cambio de la cesión de nuestra soberanía nacional a bases de Estados Unidos. Franco creó la seguridad social. Franco creó el organismo de la seguridad social, pero no las prestaciones sociales, que existían desde décadas atrás. Además, el gasto destinado a este organismo era residual si lo comparamos con lo que gastaban en proporción las democracias europeas. Franco fue un defensor de los judíos salvando a miles de ellos. Franco ni tan siquiera puede ser considerado como un cómplice pasivo. Fue cómplice activo y necesario y, por tanto, coautor de la deportación de los judíos, como señala Carlos Hernández de Miguel. Conclusiones Algunos aluden a que este tipo de vídeos no tienen que hacerse para no abrir heridas, pero el problema es que para muchos españoles éstas aún no se han cerrado. Los demócratas y defensores de los derechos humanos nos preguntamos por qué se defiende que gente como Antonio Vallejo Conajera, el Menguel español del gen rojo, tuviese una calle a modo de homenaje hasta 2017 en pleno Madrid. Viendo todo esto, la gran mayoría de los españoles nos preguntamos por qué existe una minoría que se siente no sólo cómoda, sino que reivindica la figura de Franco que tanto daño ha hecho a España y a los españoles. ¿Será por ignorancia, maldad u oportunismo? ¿Vosotros qué creéis? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Y no olvidéis darle a me gusta, suscribiros y compartir el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!